Buenos días, buenos días, bien, este, les saluda Santiago en el nombre del señor, que todos tengan un lindo día, hoy estamos ya 17 de septiembre del 2020, bien, hoy les invito a que me ayuden en leer el evangelio del día de hoy, lo encontramos en Lucas 7 del 36 hasta el 50 o hasta el final, espero que todos pueden ayudar, pueden verlo o simplemente escuchar este video, pues bendiciones para todos, hoy vamos a leer el evangelio una vez más, les repito, el versículo es el 36, capítulo 7, Lucas 7, versículo 36, hasta el final, ok, dice, un fariseo invitó a Jesús a comer, entró en casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer, en aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de perfume, se colocó detrás de él a sus pies y se puso a llorar, sus lágrimas empezaron a rogar los pies, a regar los pies de Jesús y ella trató de secarlos con su cabello, luego le besaba los pies y derramaba sobre ellos el perfume, al ver esto el fariseo que lo había invitado, se dijo interiormente, si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora, conocería a la mujer y lo que vale, pero Jesús tomando la palabra le dijo, Simón, tengo algo que decirte, Simón contestó, habla maestro y Jesús le dijo, un prestamista tenía dos deudores, uno le debía quinientas monedas y el otro cincuenta como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a ambas, cual de los dos lo querrá más Simón le contestó, pienso que aquel a quien le perdonó más, y Jesús le dijo, has juzgado bien y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, besa a esta mujer, cuando entré en la casa no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos, tú no me has recibido con un beso, pero ella desde que entró no ha dejado de cubrirme los pies de besos, tú no me ungiste la cabeza con un aceite, ella en cambio ha derramado perfumes sobre mis pies, por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le quedan perdonados por el mucho amor que ha manifestado, en cambio aquel al que se le perdona poco demuestra poco amor Jesús dijo después a la mujer, tus pecados te quedan perdonados y los que estaban con él a la mesa empezaron a pensar, así que ahora pretende perdonar pecados pero de nuevo Jesús se dirigió a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz palabra del señor, gloria a ti señor Jesús, bien buenos días hermanos, buenos días a todos así que que tengan un hermoso y lindo amanecer ya que hoy este como ven estoy aquí afuerita leyendo el evangelio y compartiendo con ustedes y también bueno quiero compartir todo va este así que que hermoso día que Dios nos ha regalado se ve bien este se ve que el día está a nuestro lado porque está a su lado, así que hermanos les invito a que nos pongamos este a leer el evangelio espero que me ayudaron a leer esto y bueno la reflexión de este evangelio es que cuando yo estaba leyendo esto yo dije bueno como voy a explicar o como que que le saco a esto uno como como pecador verdad a veces nosotros mismos nos juzgamos este a que que tanto pecado hemos hecho y a veces decimos bueno esto no tiene perdón de Dios es lo que muchos decimos verdad pero en realidad el señor una vez más nos invita hoy en especial imagínese a él nos da un día hermoso y lindísimo para demostrarnos su amor que con él siempre hay perdón y no importa el pecado tan grande que sea él perdona o tan poquito es tu pecado pero pecado es un pecado y siempre él te perdona y así como como él dice así quizá la gente o este fariseo él conoce a esta mujer y bueno me imagino que la comunidad lo conoce porque aquí dice es conocida como una pecadora aquí dicen en la biblia dice en el bueno empezamos en el 36 en el 37 dice en aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora así que quizá la gente te conoce a ti como un hombre pecador o una mujer pecadora no sé lo que te diga la gente verdad eso tú que no te incomoda que no te hace alejar de Dios tú conscientemente si tú tienes fe dile al señor señor con esta fe que tengo quiero demostrarte tanto amor porque eso es lo que él dice dice más acá abajo tú que tú que no me has bueno tú me conoces pero no me has ofrecido nada de agua no me has llenado de besos nada o sea cosas que 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 uno aunque uno no no peca mucho verdad pero tampoco no regala nada a Dios o sea el señor siempre te va a amar pero mientras que no le damos nada a Dios Dios también te dice bueno mi hijo tú necesitas entregar algo para que recibes más entonces eso es lo que hizo esta mujer le dio todo lo que ella tenía y el señor no le importó cuánto pecado tiene la señora el pecado de ella fue perdonado así que te animo a que te acercas al señor dile demuéstrale tu amor regálale unos minutos para que él vea que si lo amas y él perdona tus pecados y este para que puedas vivir en paz con tranquilidad y este así que hermanos y hermanas les invito a que compartamos un poco de lo que podemos entender del evangelio del día de hoy simplemente les invito a que dejan un comentario comenten algo y que Dios les bendiga que Dios les dé sabiduría y esa valentía para acercarse a Dios porque eso es lo que necesitamos acercarnos más a Dios para que podamos vivir en paz con tranquilidad y venga lo que venga pues este vamos a seguir adelante en el nombre del señor amén que Dios les bendiga que tengan un lindo día nos veremos pronto amén en el nombre del Padre del Hijo Espíritu Santo amén